¿Cómo está? Bien, luego les hacemos un comunicado. No, 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 de favor, una entrevista muy breve. Secretario, ¿cómo está? ¿Cuántos...? A nadie le quedó claro cómo está la restitución de la deuda. Un minutito, nada más, secretario. Ha sido reestructura, no hemos tomado nada adicional. ¿Hay recursos suficiente para pagar aguinaldos en fin de año? Estamos cubiertos. ¿No estamos sumando rojos, secretario? No, pero este tema está cubierto. Secretario, ¿cuántos préstamos ha pedido el gobierno del estado durante este sexenio? ¿Y cuál es? ¿A cuánto asciende la deuda pública, por favor? Nada más, bueno, adicional, de deuda de largo plazo, uno, que es el FONREC, que fue lo que comentamos hace un momento. ¿Y a cuánto asciende? 100, 200 millones. ¿Pero en total la deuda? Perdón, gracias. En total... A ver, un segundito, nada más, secretario, nada más, por respeto, un minuto. Están llevando a meter que llevar. Un minuto, nada más regalen, es un minuto. Mejor, yo... Diputado, presidente. Secretario, 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 por la fiscal anticorrupción. Lo han notificado sobre eso, sobre el tema del plagiaco. Los 100 millones de pesos... Estamos con el proceso de revisión.